¡Guerra contra el terrorismo! Las calles de Durán tienen cada vez más efectivos. Este martes, 150 policías patrullaron en simultáneo puntos específicos como parte de las acciones de seguridad en el cantón. Operativos oficiales enfocados a identificar vehículos y personas requeridas por la policía. Mediante un control aéreo y móvil de la zona, se buscó una mejor percepción del lugar para efectuar las acciones, según explicó la policía. Ello con la finalidad de... Reducir el índice criminal delictual, de igual manera contrarrestar acciones delictivas en el canto. Durán es uno de los cantones con mayor índice de criminalidad del país, con 238 muertes entre enero a junio del 2024. Por ello, desde este miércoles, hay un plan estatal para su intervención. El gobierno va a entrar con todo lo que tiene, el presidente lo ha anunciado, y vamos a ir viendo los resultados en el camino. Lo que se espera en estas semanas es implementar un modelo similar al de Manta, donde hubo 32 días sin muertes violentas. ¿Pero qué esperamos también en Durán? Al ser lo más complejo, ver qué soluciones quedaron permanentemente el gobierno e irlas extrapolando al resto de poblaciones complicadas. Yo me atrevo a decir que van a haber buenos resultados. En Durán aplica también el estado de excepción decretado por el presidente para reforzar la seguridad en las provincias más violentas del país. Además, con la subordinación de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas, los operativos contra el narcoterrorismo serán más planificados. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y con este reportaje de preámbulo podemos ya mostrarles imágenes de la intervención. En estos momentos, tiempo real, lo que está sucediendo en el Cantón Durán, donde el presidente de la República, Daniel Novoa, se encuentra también, esto es por cierto cortesía de nuestro canal hermano TC Televisión. Insistimos, el presidente de la República, junto a algunos de sus ministros y el bloque de seguridad, se encuentran en los barrios de Durán para hacer un patrullaje y una intervención integral del estado. Insistimos, en uno de los cantones con más índices de violencia en el país, lo que se quiere es recuperar el control de Durán, decirle a las mafias que no son los dueños de ese territorio y poder comenzar con proyectos de rehabilitación social en todo el sentido de la palabra para quienes viven, insistimos otra vez, en uno de los cantones que más ha sufrido producto de esta guerra entre bandas y también de la llegada del narcotráfico. Son aproximadamente 238 muertes violentas que se han registrado en este 2024 versus a casi un centenar en 2023 en el mismo periodo. Así es, el presidente Daniel Novoa llegó a este cantón guayacense para liderar las operaciones de la Fuerza Pública contra el crimen organizado. Cientos de policías, como estamos observando en pantalla, militares ya arribaron a esta jurisdicción que el año pasado era considerada y continúa siendo una de las más violentas en nuestro país. Alguna cifra en la tasa de homicidios en este territorio fue de 145,43 por cada 100 mil habitantes, una cifra extremadamente alta y por eso son estas operaciones que se realizan el día de hoy. Esto tras la intervención en Manaví, recordemos que en Manta se trasladó toda la fuerza pública y también la fuerza militar precisamente para disminuir los índices delictivos y de criminalidad. El presidente de la República en varias intervenciones ha señalado que lo han logrado, se ha reducido al menos un 10% y ahora le toca al Cantón Durán. Ustedes ven en imágenes varios pelotones de la Policía Nacional y los militares en cada uno de los barrios y los sectores y esta intervención será progresiva. Durante las siguientes semanas estarán ahí toda la fuerza pública y la fuerza militar. Como escuchamos, a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, inclusive varias carteras de Estado realizarán un trabajo social en ese lugar para toda la población de Durán. Y eso es importante. Recuerdo un reportaje que justamente lo hiciste tú, Sofía, de que en Durán, en los hospitales, por ejemplo, en el hospital público, están llevando dializadoras. Es decir, esto es un proyecto que va más allá del tema netamente de seguridad. Llega la salud, la educación también tiene que ser intervenida para evitar que tantos jóvenes, que tantos adolescentes, caigan en las bandas, producto de que están en un entorno social conflictivo, según han dicho las autoridades. Lo que estamos viendo también es importante destacar porque es el trabajo unificado del bloque de seguridad que lo integra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Como dijimos en el reportaje también anterior, la policía en estos momentos está subordinada o le responde al Comando Conjunto en las tareas de seguridad nacional, de defensa del territorio. Lo que están haciendo es parte de este conflicto armado interno que tiene que ver con enfrentar directamente a los grupos narcoterroristas. En Durán, por ejemplo, se encuentran los Chone Killer, que son una de las mafias con mayor cantidad de población, se lo podría denominar, que por cierto, sus líderes, algunos de ellos se encontrarían fuera del país. De hecho, alias Negro Tulio fue capturado en Panamá, pero tienen sus hilos dentro de lugares como los que estamos viendo. Por eso están en los sitios puntos específicos, rurales sobre todo, y atendiendo también el clamado del alcalde de Durán, Luis Chonillo, que por cierto, no puede salir públicamente porque tiene amenazas contra el suelo. Y que sufrió un atentado hace algún tiempo, en mayo específicamente del año 2023. Hay que destacar por qué la relevancia también, no solo por la presencia de estos grupos de delincuencia organizada, sino que este es el segundo cantón más poblado de la provincia del Guayas. Y el trabajo que está liderando el presidente Daniel Novoa, como se lo ha mencionado, con el Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos, también se articulará con incluso el Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Telecomunicaciones y hasta Agricultura. Todos presentes y trabajando para erradicar esta delincuencia y este terrorismo que está enquistado en nuestro país. Generar canales de productividad, por eso está el encuentro de negocios andinos realizándose en Manta para trabajar también con la comunidad andina en seguridad y progreso y hay que también tomar en cuenta que el Mies incluso está realizando jornadas y censos en esa zona para entregar también bonos a quien se necesite. Es importante entonces resaltar que se están dando los operativos en el Cantón Durán y que las autoridades siempre dicen que una vez que están acorralados las bandas delictivas lo que tienden es a concentrarse en una zona y al parecer Durán es uno de los focos críticos y por eso hay que atacarlo en esta guerra que han denominado las autoridades contra todas las bandas delictivas, narcotráfico y también criminalidad en pro de que tengamos paz. Y para cerrar con el tema en Manta hay el buen antecedente de que en 34 días no hubo muertos violentas y se redujo considerablemente el tema de los sicariatos y la violencia. Si es cierto que a veces podemos todavía en los medios de comunicación sacar que aún hay violencia aún hay homicidios pero la percepción de inseguridad si se ha disminuido lo dicen los habitantes de Manaví. Lo que va a pasar en los próximos minutos es que el presidente Novoa va a pronunciarse porque le insistimos está in situ en Durán nos conectaremos más adelante para escuchar sus declaraciones. Miren el trabajo de la fuerza pública en estos momentos están tratando de ingresar a donde no les permiten ingresar con el objetivo de capturar a todos estos delincuentes. Hay que ir a las imágenes en vivo podemos escuchar incluso a los ambientales de la situación que en estos momentos está sucediendo en el cantón Durán en la provincia del Guayas. Hay un estado de excepción en la provincia del Guayas esto permite que se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio es decir estos allanamientos como estamos viendo en imágenes se pueden realizar sin la necesidad de una orden judicial como era antes que era un proceso que demoraban un poco más los operativos en estos momentos lo pueden hacer para encontrar personas que tengan órdenes de captura buscar droga o buscar armas y decomisarlas y también incluso vehículos robados que en estos últimos días se han encontrado varios que pues evidentemente estas bandas se los apropiaban para cometer sus presuntos actos y visitos. A la intervención que se está realizando en Durán donde ya vemos en imágenes que se encuentran autoridades de estado autoridades del bloque de seguridad entre ellos entendemos también y ya vemos en imágenes ahí está Ramiro Vela que es perdón no jefe del comando conjunto Jaime Vela disculpas por el tifico que es el jefe del comando conjunto quien está liderando estos operativos y también vemos que se encuentra y más adelante vamos a escuchar al primer mandatario vamos con el sonido ambiental por favor pasando por un momento complejo en el tema de la seguridad pero precisamente estas son las acciones que se están tomando por parte de las autoridades de gobierno vamos a caminar un poco hacia la derecha con mi camarógrafo William Pinkay si vamos a caminar despacito perdón estamos en vivo y en directo televidentes para que ustedes conozcan lo que está ocurriendo en pocos minutos Daniel no voy a estar acá para viajar a Durán a ser parte de esta intervención policial y militar por el lado de acá está también el comandante de la policía nacional el señor César Zapata mantiene diálogos con el ministro de defensa Giancarlo Lofredo nos han pedido que por seguridad nos mantengamos un poco alejados pero yo sin embargo estamos reportándoles precisamente todo lo que está ocurriendo vamos a tratar en todo caso de conversar con el ministro de defensa Giancarlo Lofredo me voy a meter por aquí señor ministro buenas ¿cómo está? estamos en vivo y en directo para la TV Televisión ministro las personas quieren saber ahora mismo los televidentes sobre esta intervención importante que se va a dar en Durán gracias por su tiempo ¿cómo está? buenos días sí, vamos a hacer una intervención en Durán esta vez con permanencia y vamos a ingresar con los diferentes ministerios para que sea una intervención integral en el Cantón de Durán las personas se están preguntando si esto va a tener algún tiempo de caucidad o es indeterminado no, es indeterminado vamos a estar el tiempo que sea necesario ¿cuántas personas cuántos ministros van a llegar acá a esta intervención integral? entendemos que se busca es recuperar el tejido social de esta zona este Cantón de Guayas hemos coordinado con todos los ministerios es necesario recuperar el tejido social de todo el Ecuador y vamos a comenzar por los sectores priorizados debido a el índice de violencia y muerte ministro, muchísimas gracias gracias por su tiempo gracias por la entrevista seguimos en vivo y en directo ministro, gracias bueno, ustedes ahora mismo televidentes están viendo estos vehículos especiales tienen la capacidad de poder movilizarse de circular en zonas complejas recordemos que Durán hay bastantes zonas complejas sobre todo las zonas de las invasiones de los asentamientos irregulares de las personas conocemos que acá bueno, ahora mismo hay cuatro de estos vehículos acá van a ir las autoridades del gobierno para poder llegar a un sector en Durán provincia del Guayas un sector que por ahora se desconoce parece que hay cambios en la gente en todo caso estamos muy pendientes de todo lo que ocurre aquí en pocos minutos va a llegar el presidente de la república Daniel Novoa para ser parte para ser parte de esta importante intervención policial y militar para garantizar la seguridad y la tranquilidad la paz de los pobladores en Durán en pocos minutos haremos un nuevo enlace en vivo y en directo desde la base naval norte donde está ocurriendo esta noticia nos vamos a un corte comercial ahora mismo pero volvemos sigan en la señal de noticiero muy bien le agradecemos a TC Televisión por este reporte en vivo desde Durán donde reiteramos la información se está realizando una intervención integral en uno de los cantones con mayores índices de violencia durante los últimos años y por eso es que todo el bloque de seguridad y toda la fuerza estatal se encuentran allí para evitar que continúe el crimen organizado dominando esos territorios e implementar un modelo muy similar al de Manta que tuvo buenos resultados como 34 días y muertes violentas tienen estimaciones y la expectativa de que eso mismo se pueda pronto realizar en Durán viajar hacia el cantón ferroviario el cantón Durán en la provincia del Guayas nosotros vamos a tratar de buscar un poco un testimonio del presidente a ver si existe la posibilidad de conversar con el señor presidente Daniel Novoa presidente el mensaje para los habitantes en Durán muy buenos días estamos en vivo para TC presidente buen día bueno estamos trabajando para su paz para su seguridad y para recuperar un cantón importante como es Durán perfecto tiene que avanzar tiene que avanzar pero bueno logramos conversar muy brevemente con el presidente Daniel Novoa es el mensaje del primer mandatario en torno a este contexto él ha prometido que precisamente van a y van para el cantón ferroviario para de alguna manera sí o sí garantizar la tranquilidad y la seguridad de los pobladores estamos entonces a muy pocos minutos de subirnos a a este vehículo para intentar ser parte de la ser parte de esta comitiva estamos en vivo espérame un ratito sí perfecto perfecto ok 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 estamos en vivo perfecto Diana ok ok perfecto ok amigos nos estamos alistando para poder subir son las brigadas de varios ministerios esta es una intervención social y policial María Fernanda cuál es la diferencia en este momento de lo que estamos observando de que hay varios ministerios que junto al presidente de la república y se calculan más de 500 agentes policiales van a levantar la información sobre cuántas personas viven en estas zonas tomadas por los grupos delincuenciales por terroristas reconocidos dos organizaciones criminales que mayormente han actuado sembrando terror en este cantón muy bien estas son imágenes entonces en tiempo real ya en Durán donde ha llegado el presidente Daniel Lobo como vimos en imágenes le colocaron el chaleco y también el casco de seguridad pues va a ser parte de este operativo vemos tanquetas militares también y un despliegue bastante amplio de fuerzas tanto militares como policiales para el primer día de una intervención que continuará durante todo el mes y las posteriores semanas en Durán que es el cantón con mayor población en toda la provincia de Guayas Durán para la gente que no lo conoce se encuentra colindante con Guayaquil y en este lugar lastimosamente en los últimos años se han asentado grupos criminales y ahora ya denominados narcoterroristas que han causado zozobra y bastantes problemas a la población como por ejemplo la percepción de inseguridad que en las escuelas no puedan ir los estudiantes con libertad y que también los locales comerciales sean víctimas de la extorsión ante todo lo que ha sucedido el gobierno entonces ha decidido que el bloque de seguridad se traslade ahora a Durán para poder recuperar el control y seguir con este avance en la reducción de índices de muertes violentas que ya a escala nacional se han bajado varios puntos que incluso en Manta se lograron 34 días sin asesinatos lo mismo se quiere lograr en Durán y por eso hoy con la participación con la presencia directa del presidente Daniel Novoa se quiere empezar esta hoja de ruta insistimos en uno de los cantones con mayor peligrosidad un dato adicional que hay que contar a nuestros amigos televidentes no es común que un jefe de estado sea parte de un operativo de esta envergadura evidentemente por los riesgos que ello implica pero el presidente Novoa conocemos ha solicitado ser parte de ello como también estuvo hace un par de meses en Guayaquil cuando se hizo intervenciones en ciertos sectores muy peligrosos también de la urbe porteña Novoa se encontró allí y por eso hoy mismo se encuentra en Durán acompañado sí de algunos de sus ministros como Giancarlo Lofredo ministro de defensa también Jaime Vela que es el jefe del comando conjunto y allí vemos que la tanqueta principal entonces se está movilizando acompañada así insistimos por un corredor de personal militar y van a seguir avanzando e ingresando a diferentes zonas de Durán vamos a escuchar las declaraciones del ministro de defensa Giancarlo Lofredo sobre este operativo violencia donde vamos a priorizar y vamos a entrar primero para toda la población de Manta no se preocupen el que entremos a Durán no significa que estamos saliendo de Manta vamos a continuar con nuestro esfuerzo para continuar disminuyendo las muertes violentas en toda la provincia de Manamí y de la misma forma lo vamos a hacer ahora en Durán confíen en sus fuerzas armadas en su policía nacional el bloque de seguridad va a estar operando demuéstrenle todo el cariño demuéstren el apoyo y el apoyo lo tienen que demostrar haciendo sus denuncias al número 131 sus denuncias van a ser totalmente reservadas y van a recibir una recompensa por esas denuncias en estos momentos están saliendo de la base naval de Guayaquil tomando el puente hacia Durán es un trayecto de aproximadamente 5 a 10 minutos con tanquetas militares como estamos observando que destaca la bandera tricolor la bandera del Ecuador porque esto han dicho las autoridades es una guerra de todo el país contra los malos contra el narcotráfico contra el terrorismo contra la delincuencia organizada contra las mafias y por ello hay este símbolo de patriotismo de que todos estamos inmiscuidos en enfrentar a los que causan terror y que sobre todo a inicios de año ocasionaron situaciones que lastimosamente dejaron mucho que lamentar y nos pusieron a todo el país en un estado que no lo queremos vivir que es justamente el terrorismo y la tensión que ello conlleva ya salió el presidente de la base naval de Guayaquil en una de las tanquetas que estamos observando están ya en el puente están en estos momentos estos en vivo 8 y 43 de la mañana dirigiéndose hacia Durán como dijimos hace unos instantes es un municipio es un cantón que se encuentra al lado de Guayaquil hay que cruzar el río Guayas para poder llegar allí y luego entonces van a empezar a ingresar a algunos de los barrios y sectores más conflictivos de Durán donde se espera así que haya la colaboración de los ciudadanos y aquí quiero dar un punto muy importante existen recompensas económicas para todo aquel que entregue información que permita la captura de los cabecillas de los diferentes grupos terroristas que están aún operando en el país hay objetivos de intermedio y de alto valor que si usted que nos está escuchando y nos está viendo tiene información la puede entregar a la línea única de recompensas que es anónima no tiene que entregar mayores datos suyos simplemente dar esta información que una vez corrobore y permita la captura de estos malos ecuatorianos entonces usted podría así tener una recompensa económica por eso se está solicitando que mientras la policía y las fuerzas armadas luchan directamente nosotros como ciudadanos también podemos contribuir en esta causa nacional que es la defensa del territorio ecuatoriano de nuestra soberanía que se ve en peligro por la presencia de estos grupos que tienen el apoyo eso sí también de mafias internacionales y por eso se ha incrementado tanto la delincuencia la inseguridad y las muertes violentas en el país que eso sí en buena hora durante los últimos meses si se ha logrado reducir y Manaví es un ejemplo de ello era otra de las provincias con mayores problemas y como lo dijo el ministro de defensa con la intervención del bloque de seguridad en los últimos dos meses se redujo notablemente los índices de muertes violentas y homicidios allí de hecho y es un dato que lo seguimos insistiendo para que nos quede muy claro en Manta hubo más de un mes sin asesinatos eso mismo se quiere replicar en el cantón Durán mientras vemos que entonces ya el convoy militar en el que también está el presidente Novoa ya está cruzando ya está llegando a lo que es Durán y continuarán entonces recorriendo algunos lugares está acompañado el presidente por el ministro de defensa y también por el jefe del comando conjunto Jaime Vela quien en estos momentos tiene la potestad de unificar todas las acciones tanto de militares como de policías pero hablemos un poco sobre qué es Durán ah por cierto miren allí ustedes están también con helicópteros porque por vía aérea también se está haciendo monitoreo y control de esta caravana Durán es un cantón ubicado en la provincia del Guayas está en el costado oriental del río Guayas situado frente a Guayaquil y para llegar al cantón tienen que cruzar el puente de la unidad nacional que es uno de los más emblemáticos de justamente la provincia de Guayas y de nuestro país Durán es uno de los cantones con mayor población del Ecuador y también de la provincia del Guayas por cierto fue fundado es muy joven fue fundado hace 38 años en 1986 antes pertenecía a Guayaquil vamos a ver imágenes y me confirman estas son imágenes que sucedieron en la mañana porque el operativo inició aproximadamente a las seis y media siete de este miércoles la policía y los militares ya empezaron a ingresar lo que en estos momentos sucede es que el presidente está llegando también pero anteriormente ya estaban los militares ingresaron algunos domicilios y ahora mediante el estado de excepción se puede ingresar y hacer allanamientos y lo que se hace y estamos viendo es buscar drogas armas y también revisar si los ocupantes de estas casas podrían estar inmersos en los grupos narcoterroristas en el caso de que tengan alguna orden de captura se procede a su detención entonces son pesquisas integrales y completas buscando en cada recóndito para poder encontrar algún objeto o alguna sustancia prohibida sujeta a fiscalización luego de ello entonces se lo llevan a las autoridades judiciales para continuar los procesos correspondientes estas son imágenes entonces en Durán vamos a conectarnos más adelante cuando ya llegue el convoy militar al cantón guayacense mientras tanto volvemos con nuestros compañeros de estos de Ecuador no se despegue de nuestra pantalla porque estamos en vivo y en directo con toda la información de esta intervención integral en el cantón Durán compañeros estamos ya con ustedes muy bien clarito entonces la información ya lo saben